Lo que vamos a decir a continuación tiene dos o tres puntos, todos concatenados, todos tienen que ver con el mismo tema y ese tema es la lucha mundial de todo el planeta y fundamentalmente de la democracia, que es nuestra convicción, la de ustedes, la mía, la de todo el mundo, la libertad, la defensa de la civilización occidental y cristiana contra el narcotráfico y sus aliados, contra el Islam y sus aliados. Lo del Islam me he permitido entregar a ustedes por qué hay que tener mucho cuidado con esta doctrina religiosa, porque apunta exactamente a lo que dije, a destruir al occidente y al occidente cristiano, acabar con la democracia y en forma violenta. El narcotráfico es su aliado en este empeño y en este objetivo. Y de los dos es aliado el socialismo, como bien sabemos, donde todavía respira y no acaba por morir. Cuba, Nicaragua, Venezuela, la Argentina, ya no Bolivia. Y el remanente que probablemente quede todavía aquí en el Ecuador del correísmo. Esta es la primera idea. La segunda tiene que ver ya con nosotros, con los ecuatorianos. Y quiero empezar entregando un testimonio de respeto, también admiración, a la familia Carrión, a los nietos de ese prohombre ecuatoriano, don Benjamín Carrión, en mi opinión, la cumbre, lo más alto de las letras ecuatorianas. Y adicionalmente un hombre de don Benjamín, de una enorme ética, de una enorme convicción moral. Igual son sus nietos, los Carrión Mena. Hablo de Diego, hablo de Andrés el periodista, hablo de Francisco, hablo de Fernando Carrión. Todos ellos, cada uno en su plano, han hecho vida pública y una vida pública digna de encomio. Tienen una convicción respetable, tremendamente respetable, aun cuando no lo compartamos. Tienen metido en el alma el tatuaje comunista, socialista, marxista. Y no sé cuántos de ellos o si alguno de ellos ha leído el marxismo, entendiéndolo. Inteligencia no les falta. Pero allí hay una adhesión que es más bien familiar, una especie de homenaje al abuelo, una especie de no puedo ser otra cosa que lo que fue mi abuelo. Algo de eso hay. Pero se trata de gente muy respetable. Tercero, voy a entrar en materia y concretamente en Francisco Carrión. Porque claro, ha hecho noticia. Francisco se ha separado de la embajada del Ecuador ante Washington, ante los Estados Unidos de Norteamérica. Hay dos versiones, la de él que dice yo renuncié, y la del gobierno, como el señor Roldán, que indicó claramente que se le pidió la renuncia, se le pidió que se retire. ¿Cuál es el tema que hizo crisis en este tercer punto? Francisco Carrión y su embajada. Amigas y amigos, la Constitución de la República, la Constitución vigente en su artículo 147, como todas las constituciones anteriores, da al presidente de la República, al jefe del Ejecutivo, la facultad, la prerrogativa, la capacidad de manejar en forma exclusiva y excluyente, él y nadie más que él, la política internacional. Nombrar embajadores, ministros, secretarios, personal diplomático, establecer la política del país frente al mundo. Es el presidente de la República. Los diplomáticos no pueden contradecir al presidente. Pueden sugerirle, pueden hacerle recomendaciones y siempre reservadas, no haciendo viento. Porque cuando eso sucede, los embajadores, cualesquiera que esto sea, están rompiendo la Constitución. Insisto en su artículo 147, numeral, creo que es el numeral 10. Los embajadores que así actúan, contradiciendo el mandato de la Carta Fundamental, se someten inclusive a juicio político, censura y destitución, por ruptura de la Constitución. Hay una especie, este es el otro punto que quiero tocar en cuanto a nuestro apreciado Francisco Carrión. Yo pienso, creo, que fue un error del presidente de la República. No tuvo la culpa Francisco. Francisco dijo, muchas gracias, si me nombran embajador allá, allá voy. Pero no podía ir allá, a Washington, a la Casa Blanca, como representante nuestro, un distinguido ecuatoriano de convicciones comunistas. Eso es lo cierto, no, pues no cabe. Habría sido lo adecuado para este distinguido profesional de la diplomacia, se me ocurre que Venezuela, Nicaragua, Cuba o estos países, a donde correspondía que él tuviese una representación en nombre de nuestro país, pero no a los Estados Unidos. Tengo entendido porque además conozco, conozco, este es Vox Populi, en la Cancillería, que don Francisco Carrión no habla inglés. No lo aprendió, no se sabe por qué no. Un diplomático que no sabe inglés, que no habla un inglés fluido, que no lo escribe, no puede estar en la vida diplomática, por inteligente, por honesto que sea. Y menos como embajador del Ecuador en un país de habla inglesa. En todo caso, recordemos que cuando se produjo el tema de sí o no, la fumigación con glifosato, la aspersión con glifosato de los plantillos de las FARC y del narcotráfico en Colombia, Francisco Carrión, sin ser embajador todavía, pero sí diplomático ecuatoriano, se opuso terminantemente. Ahí había ya un indicio de cómo él pensaba, pensamiento respetable, aunque no lo compartamos. Y ahora ha dicho, cosa que no debió haber dicho públicamente menos, que se retira o que renunció porque no está de acuerdo con los vuelos de los Estados Unidos de Norteamérica para combatir el narcotráfico. Recordemos entre paréntesis que Evo Morales, presidente de Bolivia, expulsó a la DEA por temas de, comillas, soberanía, para convertir a Bolivia en el segundo país productor de la hoja de coca y de la cocaína ya procesada y del narcotráfico. Expulsó a la DEA Evo Morales. Y quiero indicarles esto, Diario El Comercio, de lunes 13 de enero, en un gran titular se lee esto, 30 toneladas de drogas en 17 meses detectaron naves de Estados Unidos. El Orión P3 y el AWAC, son dos naves, también se enfocan en otros tres delitos. La Cancillería dice que el convenio con ese país está vigente. Aquí está, Diario El Comercio y el gran titular. Felicitaciones al presidente de la República, a Lenín Moreno. Tiene clara la película. No se puede, nunca debió salir, no es cierto, a la estación de Manta, que no era una base militar. Era una estación para controlar el narcotráfico. Correa la sacó, la expulsó. Pero sí, mi apreciado señor ciudadano ecuatoriano, Francisco Carrión dice que se va de su cargo diplomático porque vea atentada la soberanía. Nos habría gustado, Francisco, que tú dijeses lo mismo cuando la soberanía del Ecuador en Colubino de Correa fue entregada. Los recursos naturales del Ecuador entregados en bandeja a la soberanía, eso es soberanía, a la China. Cuando enjambres de venezolanos y cubanos deambulaban como asesores militares, asesores políticos, lo cierto, del gobierno de Correa. Eso era una violación de la soberanía. Nos habría encantado, gustado, que algo Francisco Carrión dijese entonces por este tema que acabo de mencionar. Nunca lo oímos, ahora dice que se va porque no está de acuerdo con que Estados Unidos apoya al Ecuador, a la democracia y a la libertad, ¿no es cierto?, identificando los puestos del narcotráfico, de la producción de drogas. entendemos, aunque no compartamos, los socialistas creen que hay que podrirle a la civilización occidental, derrumbarle, derruirle, revolcarle, hacer que entre en un pantano, para que ahí surja el lirio blanco de la revolución. El Islam piensa lo mismo desde el punto de vista religioso. Son convicciones de ellos, muy respetables, que no las podemos compartir, obviamente. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.